Buenas tardes, estamos con Líder, no es Líder. Vas con César, ¿te quién ya enturaron? Santiago, ¿verdad? Bueno, ahí está con Líder. ¿Te va a hacer un saquecito de ver en cámara? Sí, la niña ya está muy pesada. Páigaselo, lo hago más cortito para que no le pese. Cierto, cuatro, nueve, diez, tres. Muy bien, Líder. Ay, Dios mío. Corre, corre, duro, sigue corriendo, sigue. ¡Uy Dios! ¡Lindo! ¡Bien, Miguel! ¡Uuuh! ¡Mira que es el campeón! ¡Uuuh! ¡Mete, no, gracias! ¡Mete, arriba! ¡Moder, dale, tierra! ¡Mete, afe! ¡Uuuh! ¡Eso va bien! ¡No, espera, no! ¡No, espera, no! ¡Mira, gracias! ¡Mira que es la hora! ¡Mira que es el campeón! ¡Mira que es el campeón! ¡Vamos! No hay nada No hay nada Sí, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!